Un terremoto se mide con una amplitud de onda 584 veces mayor que abajo cero. ¿Cuál es la magnitud de este terremoto usando la escala de Richter a la décima más cercana? Para información de fondo, la escala de Richter es una escala logarítmica basada en una función logarítmica. La función se usa para medir la magnitud de los terremotos. La magnitud de un terremoto está relacionada con la cantidad de energía liberada por el terremoto. Instrumentos llamados sismógrafos Detectar movimiento en la Tierra El movimiento más pequeño que se puede detectar se muestra en un sismógrafo como una onda con amplitud abajo cero. Entonces, para la función o fórmula de la escala de Richter a es igual a la medida de la amplitud de la onda sísmica y abajo cero es igual a la amplitud de la onda detectable más pequeña llamada onda estándar. A partir de esto, podemos encontrar R, la medida de la escala de Richter o la magnitud del terremoto usando la fórmula o la función de registro R es igual al registro de A dividido por abajo cero. Observe que no hay una base dada en el logaritmo, lo que significa que este es un registro común o base de registro 10. Antes de volver a nuestra pregunta, veamos una tabla. Debido a que la escala de Richter se basa en el registro común o la base de registro 10, cada nivel en la escala de Richter es 10 veces más fuerte que el nivel anterior. Mirando la tabla de abajo, tenemos la medida o magnitud de la escala de Richter en el extremo izquierdo, luego tenemos una descripción, con qué frecuencia ocurre, así como el tipo de movimiento que se espera. Y porque cada nivel es 10 veces más fuerte que el nivel anterior, si un terremoto tiene una magnitud de, digamos, 5, esto sería 10 veces más fuerte que un terremoto con una magnitud de 4. Volviendo a nuestra pregunta, sabemos que usaremos esta ecuación o función para determinar la magnitud del terremoto. Y se nos da que el terremoto se mide con una amplitud de onda 584 veces mayor que a bajo cero. Entonces, debido a que a es igual a la medida de la amplitud de la onda sísmica, sabemos que a debe ser igual a 584 veces a bajo cero. Entonces, ahora usando la fórmula de la escala de Richter R es igual al logaritmo de a dividido por a bajo cero. Sustituiremos 584 a bajo cero por a Y luego evaluar el registro. Esto nos dará R, la magnitud es igual al logaritmo de a Que es 584 a bajo cero Dividido por a sub cero. Bueno, un sub cero dividido por a sub cero es igual a uno, lo que significa que la magnitud de R es igual al logaritmo de 584. Y ahora salga de la calculadora para obtener una aproximación decimal para este logaritmo. La tecla de registro común es este botón aquí, así que presionamos LOG, ingresamos 584. Entre paréntesis, ingrese. Se nos pide que redondeemos al valor posicional de las décimas o un decimal. Como hay un valor posicional de 6 en las centésimas, redondeamos a aproximadamente 2.8. Entonces la magnitud del terremoto es aproximadamente 2.8 en la escala de Richter. Espero que hayas encontrado esto útil.